¡Hola! ¿Qué tal mis vayas amigas? Continuamos trabajando con esta hermosa labor que es el camino de tulipanes. Vamos a utilizar los siguientes tonos que son Blanco Verde pantano Amarillo oro Cerámica Me voy a apoyar de un pincel número 6 lengua de gato También voy a utilizar uno del número 2 o 0 Voy a comenzar a trabajar con esta área de aquí El tulipán de en medio lo vamos a hacer en amarillo oro Voy a pintar toda la base De aquí arriba toda con amarillo oro Ya que realizamos esto amigas vamos a utilizar una cantidad de cerámica Solamente vamos a emplear una pequeña cantidad Y voy a agregar sombra en esta área de aquí De aquí hacia arriba voy a jalar el cerámica Utilizando pequeñas cantidades solamente Vuelvo a tomar un poquito más Y voy a agregar una pequeña cantidad de aquí Vamos a ir agregando pequeñas cantidades para no excedernos Ya que realizamos esto vamos a lavar muy bien nuestro pincel Y ahora vamos a utilizar blanco para dar luz Vamos a tomar pintura solamente de un lado del pincel Si del otro lado no Y voy a agregar la luz en todo el contorno Ya que realizamos esto solamente vamos a deslizar pequeñas pinceladitas hacia adentro del tulipán De esta forma nos va a quedar Ahora voy a realizar este pétalo lateral todo con amarillo oro Ya que realizamos esto nuevamente vamos a tomar cerámica Y vamos a agregar sombra de aquí hacia arriba Solamente hasta aquí De aquí abajo hacia arriba vamos a ir deslizando las pinceladitas hacia este lado del pétalo Soltando su manita no le tengan miedo al pincel Ya que realizamos la sombra ahora vamos a dar luz con una pizca de blanco Vamos a tomar pintura de un lado del pincel si del otro lado no Y voy a comenzar a agregar luz en esta área de aquí De aquí hacia abajo también voy a agregar la luz Voy girando un poquito mi labor Y en todo el contorno voy a agregar luz con blanco Ya que realicé esto ahora en esta área de aquí voy a jalar pequeñas pinceladitas hacia adentro del tulipán Vamos a lavar muy bien nuestro pincel Y en este pequeño espacio vamos a difuminar un poquito Ahora amigas voy a realizar con amarillo oro toda esta área de aquí Ya que realicé esto ahora nuevamente vamos a dar sombra con cerámica tomando pequeñas cantidades Voy a agregar la sombra aquí Voy a girar un poquito mi labor Y voy a sacar pequeñas pinceladas hacia este lado Vamos a lavar muy bien nuestro pincel Y ahora vamos a utilizar blanco para dar luz Voy a comenzar en esta área de aquí Vamos a aplicar blanco Y también de arriba hacia abajo voy a aplicar blanco en todo el contorno del pétalo Llegando justo hasta abajo Aquí solamente vamos a difuminar un poquito Esta área de aquí Vamos a jalar pequeñas pinceladitas hacia adentro del pétalo Ahora voy a pintar este pétalo igual todo con amarillo oro Ya que realizamos esto ahora nuevamente vamos a tomar cerámica Y voy a agregar cerámica de aquí abajo Hacia arriba Y voy a difuminar pinceladitas hacia los lados De aquí hacia este lado también Ya que realizamos esto nuevamente Vamos a tomar blanco para dar luz Vamos a lavar muy bien nuestro pincel Igual vamos a tomar pintura de un lado del pincel Si del otro lado no Y voy a comenzar a trabajar de arriba hacia abajo en este lado del pétalo Ya que realicé esto voy a difuminar pequeñas pinceladitas hacia adentro Voy a girar un poquito mi labor Y ahora vamos a aplicar blanco en el otro extremo Igual de arriba hacia abajo Tomando recuerden pintura de un lado del pincel si del otro lado no Y marcando muy bien el contorno Ya que realicé esto Solamente voy a deslizar pequeñas pinceladas hacia adentro Siguiendo la forma que lleva el pétalo Y de esta forma nos va a quedar este tulipán En esta área de aquí Vamos a cerrar el pétalo con un pincel pequeñito Y difumino Igual en esta área de aquí voy a aplicar blanco Ya que realicé esto Ahora vamos a pintar el tallo Con verde pantano De la misma forma que voy a elaborar este tallo Van a realizar los demás Voy a marcar un triángulo aquí Con verde pantano Ya que realicé el triángulo Ahora voy a deslizar mi pincel hacia abajo Para realizar el tallo Si ustedes gustan Pueden realizar esto con su delineador Ya que realicé el tallo Ahora vamos a utilizar una pizca de blanco Y voy a aplicar en esta área de aquí blanco Y en todo el tallito Vamos a ir rayando Como les digo De la misma forma Van a realizar todos los tallitos De esta forma nos va a quedar Bueno amigas pues espero que les haya gustado este video Y que sea de mucha ayuda para ustedes No se esperan el siguiente video Ya que vamos a elaborar el tulipán que nos falta Y vamos a dar terminado a este hermoso camino de mesa Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta Y no olviden suscribirse a mi canal Mis bellas amigas Para que día a día seamos más Si ustedes gustan pueden compartir mis videos Y añadirlos a sus favoritos Nos vemos muy pronto Y que estén muy bien Bye Bye